Yo robo De tus ojos miles de lluvia, de esperanza, de tus labios la sonrisa fiel, de tu piel una caricia que soñé. Siempre fui el espía que robaba tus encantos. Desde lejos hasta que encontré, de tu brazo al dueño de lo que robé. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Alguien vino a reclamar lo que venía. Hablo fuerte y me grito que no eres mía. Todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo acá ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte. Alguien vino a reclamar lo que tenía. Hablo fuerte y me gritó que no eres mía. Todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso, la ilusión que poco a poco construía. Ahora solo acá ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Gracias.